Bueno, pues ahora nos encontramos con Adolfo Muñoz, él viene de Aguascalientes de la Fundación Facultad AC. Es correcto. Él es uno de los organizadores del Global Gold Jump, tanto en Aguascalientes como aquí en San Potosí. ¿Nos podría platicar un poco sobre la actividad que se está llevando aquí en Preparrio? Claro, con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí en Río Verde, muy contentos en la escuela preparatoria de aquí de Río Verde, por supuesto, para organizar esta primera edición de esta iniciativa a nivel global que se llama Global Gold Jump. Es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Escuela de la Sociedad Digital de Ámsterdam, Holanda. Bueno, ¿se quiere seguir aquí haciendo otra vez el Global? Así es, bueno, el compromiso que se asumió en el caso de Río Verde y en cualquier ciudad donde se está llevando un evento de esta naturaleza es que a partir de hoy y hasta el año 2030 se lleve a cabo este evento año con año. En el caso de Río Verde, bueno, pues es la primera edición y estamos muy contentos de que el Instituto Tecnológico de Río Verde ya haya levantado la mano para organizar la segunda edición el próximo año, en 2020. ¿Qué va a hacer en estas fechas también? Sí, siempre se hace el fin de semana previo al aniversario de la Agenda 2030, el aniversario de la Agenda es el 25 de septiembre. Entonces, el fin de semana previo a ese aniversario, este año está cumpliendo cuatro años la Agenda, se lleva a cabo el Global Gold Jump en 85 ciudades diferentes en todo el mundo y al mismo tiempo. En este momento, bueno, aparte de Río Verde, ¿está aquí en México? ¿Qué otros estados? Me da mucho orgullo decir que México es el país que más eventos de esta naturaleza contribuye. Este 2019, de las 85 ciudades que están organizando un evento como este, 10 ciudades son mexicanas, las otras 75 son de otra parte del planeta. Bueno, en este momento ya están trabajando en los proyectos. Así es, acabamos de empezar hace un ratito la metodología. Se trata de un método que diseñó las Naciones Unidas para aprender a diseñar proyectos de alto impacto que incidan en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿Cuántos equipos están participando ahorita aquí en el verbo? Tenemos 10 equipos participando. El día de mañana vamos a tener 10 proyectos de alto impacto, los cuales van a estar concursando por ganar uno de los 3 galardones que hemos traído para los 3 mejores proyectos. ¿Y después de que los 3 mejores proyectos ganan, qué sigue? Bien, nosotros les vamos a dar visibilidad global. Estos proyectos, bueno, no solamente los galardonados, sino los 10 proyectos que se diseñan, van a Amsterdam, Holanda, donde está la coordinación global de esta iniciativa. Ahí se hace una selección de los mejores proyectos y el 25 de septiembre, que es el aniversario de la Agenda, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se hace una presentación y una proyección de los mejores proyectos diseñados durante estos eventos a lo largo del mundo. Esperemos que algunos de ellos sean los de Río Verde. Esperemos que sí. Cambiando un poco, hace unos momentos estaba dando una presentación aquí a los equipos sobre el índice de desarrollo sostenible de ciudades. Es correcto. Mostraba los resultados que tiene la zona con un padre de Río Verde y Ciudad Fernández. Es correcto, sí. En enero pasado, el Instituto Mario Molina, el INCO y el SIDE presentaron este proyecto con el apoyo de Fundación City Banamex. Y es precisamente un estudio para conocer cómo, por zona metropolitana, hemos avanzado para el logro de estos objetivos a nivel mundial. Y bueno, presentamos ahorita el caso de la zona metropolitana de Río Verde, Ciudad Fernández, donde lamentablemente vamos todavía un poquito atrasados. Sobre todo es preocupante uno de estos objetivos, que es el que tiene que ver con agua limpia y saneamiento. Es el tema que es central para esta zona metropolitana, a la que le debemos de apostar más y realizar mayores esfuerzos, más proyectos, mejores iniciativas y estrategias para lograr contribuir al alcance de esta meta, que es muy importante. Tener, repito, agua limpia y saneamiento para todos los habitantes de la zona metropolitana de Río Verde y Ciudad Fernández. Bueno, esta presentación que les hizo es para que partan de ahí a elaborar sus proyectos. Es correcto. La idea de presentarles el índice de ciudades sostenibles es que vean en qué objetivos, como zona metropolitana, andamos bajos, para que ellos tomen la decisión, si es que así lo deciden, de que el proyecto que van a diseñar el día de hoy, pues contribuya al logro de ese objetivo en particular. Por supuesto que pueden elegir cualquiera de los 17 o un proyecto que incida en varios de estos objetivos, pero esperemos, y estoy seguro de ello, que muchos de ellos van a incidir en este objetivo del cual necesitamos avanzar de manera importante. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la población de aquí de Ciudad Fernández? Por supuesto. Quiero pedirles a todos que cada quien contribuyamos con lo que podemos. El agua limpia y el saneamiento para Río Verde y Ciudad Fernández no solamente es competencia del municipio, debemos de participar todos, el sector académico, la sociedad civil organizada y también la iniciativa privada. Tenemos todos juntos como sociedad a ser equipo y participar para lograr el alcance de esta meta por el bien de todos los habitantes y no solamente hablo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos de aquí, de esta área tan rica y tan hermosa que es Río Verde. Tenemos un paraíso en este lugar y es lamentable que teniendo un sitio como la Laguna de la Media Luna tengamos problemas de agua limpia y saneamiento. Qué triste que en los lugares donde haya más agua exista más problema, pero yo creo que es por eso precisamente. Tenemos tal abundancia que creemos que nunca se nos va a acabar, pero estamos hablando de un recurso que quizás no sea infinito en el sentido de la cantidad. La misma cantidad de agua que existe desde que se creó el planeta hasta ahora sigue siendo la misma. El problema es la calidad y la disponibilidad del agua, que cada vez está más contaminada. Entonces, tenemos que dirigir nuestros esfuerzos todos juntos como sociedad a lograr este objetivo para todos los rioberdenses y la gente de Ciudad Fernández. Entonces, contribuyamos todos. O sea, no importa si somos un niño, somos una mamá de casa, somos el presidente municipal, somos el director de la escuela preparatoria. Todos desde nuestra trinchera debemos colaborar y participar con nuestro granito de arena para hacer un uso sustentable, racional y adecuado del agua, para tener agua limpia y también tener saneamiento en la misma. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.